Ya, entonces, chicos Lógica digital Tiene que ver básicamente Directamente con Algebra de Bull Entonces, ustedes ¿En qué año de la carrera Vieron Algebra de Bull? Yo creo que lo hubiera visto Por lo menos una vez Quizás dos Quisiera Contar, ¿se acuerdan? Estructuras discretas, ya Ok, ya, sí Sabía que ahí deberían haberlo visto Entonces quería ver si se acordaban o no Ok, para los que no se acordaban bien Ya, que es normal Entre tanto ramo quedan Ustedes vieron Algebra de Bull En estructuras discretas Y también pudieron haberlo visto En un curso introductorio A la informática De primer año Ahí no estoy muy seguro Puede depender De qué año en particular Hayan entrado Y si se ve o no se ve Quizás Quizás es algo Puede ser algo opcional Pero Lo bueno es que Estructuras discretas Es mucho más reciente En relación a este curso Y Y la álgebra de Bull Es Es súper Importante En varias formas La primera es que Para uno Como para el razonamiento lógico De resolución de problemas Y para la creación De ciertos algoritmos Básicos Nos Es una herramienta Elemental Y En la construcción de computadores Bueno, ustedes Deben sospecharlo O deben saberlo ya Toda la lógica De un computador A nivel de circuito ¿No es cierto? Se debe a A los circuitos lógicos Y los circuitos lógicos Básicamente Siguen Patrones Basados en puertas lógicas ¿Ok? Y toda la Toda la construcción De transistores Para hacer alguna lógica De un circuito Para hacer un procesador Está basada En En crear estas puertas lógicas Y combinarlas Combinar Combinar la entrada De los datos Con la salida De los otros Y así formar Alguna función Más elaborada Bueno Entonces Aquí, bueno Tiene unas notas Que la algebra de Boole En realidad Parte como disciplina Matemática Usaba diseñar Y analizar El cumplimiento De circuitería En máquinas Digitales No sé por qué Está tan mal escrita Esa frase Después Esto viene De varios años atrás Fíjense 1854 Bastante tiempo atrás A mí se me llama La atención Las épocas En que ciertas cosas De la computación Fueron Por primera vez Vistas O propuestas Que a veces Como el Este quizá Un muy buen ejemplo Que Es mucho antes Que Mucho antes A la primera idea De hacer un computador Como lo conocemos Hoy en día Cierto Que fue casi 100 años después En la máquina IAS Cierto Terminando los 1940 y algo Casi 100 años Entonces Cómo Deben haber pensado Estas personas Cómo era El mundo En que vivían Y cómo se les Concibió esta idea Eso es Es súper llamativo Bueno Aquí hay otra Persona importante Claude Shannon Que No sé si les suena Claude Shannon Era una persona Súper importante En todo lo que es La tecnología De la información Así a nivel Muy general O quizá Más general La información La teoría De la información Ok Él fue quien Propuso Una versión Más Informática De la entropía Ok El concepto De entropía Entonces Recuerden que usted Probablemente No sé si pueden Confirmar Si ustedes vieron Entropía A nivel En un curso De física Por ejemplo En termodinámica Y fluido Quizás vieron Entropía A nivel Físico Que es como Con la ecuación De Boltzmann Si alguno de ustedes Me puede Confirmar Si eso Por último Lo comentaron Quizás no Quizás no Quizás no se acuerdan Ya Vale Pero de todas maneras Si no lo vieron Explícitamente Anduvieron Relacionándose Con eso siempre Que la entropía Básicamente Cierto Es el El nivel En fondo El nivel De desorden Que se puede Asociar Con el nivel De desorden Que puede Haber en un Sistema Y eso Tiene directa Relación Con la cantidad De información Que nosotros Necesitamos Para representar Ese sistema ¿Ok? Entonces cuando Un sistema Es bastante Ordenado Es extremamente Ordenado Curiosamente Necesita menos Información Para ser representado Y cuando Es más Desordenado Necesita Más Información Para ser Representado Entonces Hay una relación Ahí Que es bien Interesante Bueno Él Eso fue en realidad Como una salida A tema Ahora volviendo Al tema Él sugirió Si parece que Hubo un problema Acá con los Ciertos caracteres Estoy dando cuenta Él sugirió Que el álgebra Booleana Podría ser usada Para solucionar Problemas En diseño De circuitos Entonces En un principio El álgebra Booleana Fue diseñada Como tal Álgebra Booleana Para matemática Y para la teoría Para un pensamiento Teórico Abstracto Y algo que es muy obvio Cierto Si uno dice Si uno hoy día dice Ah el álgebra Booleana Puede ser usada Para diseñar circuitos Como hoy día Resulta ser muy obvio Cierto Pero en aquella época Eso en algún momento Fue una primera vez Que se pensó Entonces Por esa época No sé si Es como parecido Es como parecido A la teoría De la evolución De Darwin Que Si a uno le dicen Como gran descubrimiento Que parece que los animales Están como evolucionando Con toda la información Que tenemos hoy en día Con todo lo que sabemos Lo que parece muy evidente Sin embargo Darwin en algún momento Lo propuso Cuando era novedad Entonces Por muy fácil de imaginar Que resulta ahora Tuvo que haber algún momento Donde fue muy difícil De imaginárselo Como Como rompiendo los esquemas De la vida De aquella época Sobre todo Que era mucho más religiosa O dominaba Las leyes de la religión De cierta manera Así que Que establecían Cosas contrarias A la evolución En aquel momento Bueno El álgebra de Boole Es una herramienta Para En términos prácticos Hoy en día Para el análisis De la función De un circuito Y eso es súper interesante Entonces podemos Revisar La lógica O simular un circuito Y también podemos Diseñar e implementar Funciones En circuitos Y de hecho Hoy día estamos En una época Súper Bonita De la tecnología Donde Nosotros Interactuamos Mucho más Frecuente Con circuitos Lógicos Pero específicos Totalmente específicos Para ciertas tareas Pregunta Abierta al curso Primero que todo ¿Qué tipo de circuito Creen que es Una CPU Específico O general? Como para que Vayamos entrando En contexto Volviendo a la pregunta ¿Qué tipo de circuito Creen que es la CPU? ¿Es un circuito Específico O general? Ya Kevin Kevin me cuenta acá Que Quizás no tan seguro Me dice General ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya Es general La CPU Es un circuito De propósito O de carácter General ¿En qué sentido Es general? Que Permite hacer Lo que nosotros Queramos Por algo podemos Programar Hacer el programa Que queramos Ejecutarnos ¿Cierto? Porque lo que hace La CPU Es que Implementa operaciones Elementales Solamente Las elementales Son sumar Restar Todas las funciones Matemáticas Como seno Coseno ¿Ok? Hacer un and Hacer un or Implementa todo lo básico Como para que Sea Turing Completo De cierta manera ¿Ok? Y incluso más O sea De hecho Turing completo Basta con las operaciones Lógicas Pero Es más incluso Entonces Toda la circuitería Está pensada Como para ser Una caja de herramientas General Súper general ¿Ok? Y Sin embargo Ya Eso ha sido siempre así O sea Como para Como para Ustedes que son Súper jóvenes A lo largo de su vida Eso siempre ha sido así Digamos En el tiempo de vida Que ustedes tienen Tiempo de vida Que yo tengo También Siempre ha sido así Lleva harto tiempo Sin embargo Hoy en día Así como Los últimos Tres, cuatro años Principalmente Gracias a la inteligencia Artificial Están saliendo Procesadores Que ahora tienen Circuitos específicos ¿Ok? Entonces No sé si Ustedes quizás Han estado al tanto De alguno De algún Algún dispositivo Computacional Que Incluya procesadores Específicos ¿Quieren comentar En el chat O hablar ¿Quieren comentar En el chat? Aquí Rodrigo Menciona algo Entonces Rodrigo menciona Los Tensor Cores De las GPUs Ya Entonces Rodrigo Exactamente Tensor Cores De las GPU Son Circuitos Específicos Que Si ustedes Se compran Una tarjeta gráfica Moderna Ustedes No solamente Reciben Un procesamiento Que viene De núcleos Clásicos Llamémoslo Ustedes saben Que la GPU Tienen muchos Tienen muchos núcleos El conteo Núcleo Bueno Si bien No es No es No es peras Con peras En el conteo De CPU Los núcleos Son súper grandes Los núcleos De GPU Son muchos Y chiquititos Y esos son De propósito General Esos son Los núcleos Clásicos Rodrigo Se está refiriendo A otros núcleos Que se ubican También Dentro de la GPU Se ubican Al lado De los otros Núcleos De los clásicos Y son Estos son De propósito Específico Y se llaman Tensor cores Núcleos De tensor Y Y estos Núcleos Son Súper específicos Solamente hacen Producto de matrices Nada más Eso es Y Y ninguna otra operación Entonces Es un circuito Mucho más elaborado Es como Eso se llama Básicamente Implementar una función En el circuito Es súper Es súper interesante Porque Ustedes Se preguntarán ¿Y qué utilidad Tiene eso? Ok Voy a mostrarles Una imagen A ver Vamos a mostrarles Una imagen Yo creo que Esta podría ser Yo creo que Esta podría ser Primero Ya bueno Esta que ustedes Ven acá A ver Una imagen Bien grande Pero También quiero ver Voy a mostrarles Esta Bueno la GPU No sé si les había mostrado Una imagen así Ante ustedes Que yo suelo mostrar Estas imágenes Tal vez Entonces No recuerdo Si ustedes fueron Ya Acá Esto que ven Ustedes acá Va tocando el tema De lo que mencionó Rodrigo ¿Qué creen que es Esto que ven aquí? Esto que se ve Como una cancha de fútbol Todo eso que se ve ahí ¿Qué creen que es? Como una granja Ideas Bueno eso que ven ahí Chicos Es El esquemático Es la representación Del chip De una GPU Y como a grandes rajos Es representativa Para lo que son Las GPUs En general Si ustedes se fijan Bueno Dejando de lado Que hay una Hay una memoria L2 caché Que cruza Todo el chip Entonces Esto Ojo que Esto es El chip De la GPU No No la No la tarjeta gráfica Completa Sino que El blue chip Ustedes saben que La tarjeta gráfica Es grande Es como Tamaño un libro Así Bueno Si ustedes abren Esa tarjeta gráfica Tiene la Tiene su placa Sus ventiladores Sus memorias Y al medio Tiene su chip Justo donde está El ventilador Probablemente Y Ustedes Igual que una placa Madre CPU Y el CPU Como va puesta Es como análogo Entonces Dentro de ese chip Está esto Que es El El corazón Donde está todo El procesamiento Entonces Todos estos verdes Que ven como Como granjitas Chiquititas Son clusters De núcleos Cada uno De esos clusters Se llaman Bueno ahí En este caso Se llaman SM En la nomenclatura De NVIDIA Cada uno De esos Es como un cluster Son un conjunto De núcleos Y acá está En zoom Hecho en zoom Entonces Si ustedes se fijan Hay Ustedes van a ver Unos cuadrados Que dicen IN32 FP32 FP64 Bueno Estos son Los núcleos Estos son Los famosos Núcleos Que dicen Que cuando se dice Que una tarjeta Tiene 10.000 8.000 O más de 10.000 Si tuviera que tener Esos son los núcleos Generalmente El conteo Lo rige El de FP32 Ese es el conteo Si ustedes cuentan Todos los FP32 Que hay De hecho Si sacan la cuenta Sabiendo lo que hay En uno Y después multiplican Por todos los SM Que había en el chip Van a descubrir Ahí cuánto tenía ese chip Ya Pero Rodrigo entonces Mencionaba acá Que hay unos Tensor Cores Que son Núcleos específicos Y si se fijan Igual hay varios Son más complejos Son más grandes Pero igual hay varios Y estos Tensor Cores Están hechos Para acelerar Los cálculos De inteligencia artificial Entonces Yo ya dije Una ventaja Que es acelerar ¿Cierto? Es más rápido ¿Qué otra ventaja Creen que podría tener El núcleo específico Desde otro aspecto ¿Qué otra ventaja Creen que podría tener? ¿Y 10? ¿Y 10? ¿Y 10? Otra ventaja Bueno No sé si quizás Nos animaban a contestarnos Pero Otra ventaja que tiene Es que Energéticamente Es más eficiente Entonces Hacer un cálculo acá Es No solamente Es más rápido Que hacerlo acá Por supuesto Siempre que Bueno Después vamos a hablar de eso ¿Ya? Entonces No solamente es más rápido Sino que también Es más energéticamente eficiente ¿Qué significa eso? Que por Por la misma cantidad de trabajo ¿Ok? Gasta menos energía A eso se refiere Entonces Si Si este Gasta X cantidad de energía Por hacer 100 operaciones El Tensor Core Por Más o menos Puede gastar como Un orden de magnitud Menos de energía Por la misma cantidad de trabajo Y además Lo hace más rápido ¿Ok? Así que Es una tremenda ventaja Eso Bueno Todo esto que estoy contando Chicos Es como motivación Para la clase de hoy Es como para que lo vayan relacionando Con el curso De hecho Estamos en una buena época Porque antes Cinco años atrás Hubiese quedado Como más abstracto Más difícil de conectarlo Con el mundo actual Y entonces Ustedes saben Chicos que Volviendo a la clase Que En lógica Digital En fondo Usamos variables Y operaciones ¿Ok? Representamos el 1 para True El 0 para False Tenemos nuestras operaciones básicas And Or Y Not Con las que formamos todo Y Bueno Acá tenemos Unas tablas Que resumen Bastante Lo 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 esencial O sea Todas las operaciones Tenemos P y Q Tenemos P y Q Y tenemos todas las posibles combinaciones 0 con 0 0 con 1 1 con 1 Y 1 con 1 O sea 1 con 0 Y 1 con 1 Entonces La negación Tenemos acá ¿Ok? Tenemos Negaciones solamente para P En el caso de P ¿Ok? Negaciones es de un Recibe un argumento Una operación Unarea Se llama Después tenemos P y Q ¿Ok? El AND ¿Ok? Ustedes saben cómo funciona el AND ¿Ya? Si hay alguno que Si uno de los dos operando Es falso Toda la operación es falsa ¿Ok? El OR Si uno de los dos operando Es True Entonces el resultado es True NAND NAND No sé si lo han visto Pero es un AND Y después negar el resultado Así que Es lo que AND Arrojaba Pero finalmente Negado Ese es el NAND Y después está el NOR Así como está el NAND Está el NOR también Lo mismo Es el OR Fíjense Pero negado Es inverso Y después está el EXOR ¿Ok? Que el EXOR Es una operación bastante interesante Porque Nos habla de exclusividad ¿Cierto? O sea Los elementos O nos habla en fondo De que si los elementos Son distintos O son iguales Que es algo súper importante Entonces si son distintos Nos arroja True Son distintos Si no son distintos Nos arroja la falsa Que en caso que son Dos cero O dos uno Bueno Y Y Y Acá En realidad la tabla abajo Está un poco de más Porque habla solamente De que estas operaciones Puedan hacerse en cadena Que hay más de dos operando Pero se va haciendo Asociatividad Por supuesto ¿Ok? Quizás algo interesante Es que El output De un EXOR Largo ¿Ok? ¿Ya? Es igual a uno ¿Ya? Si el set de variables ¿Ok? Contiene un Un número Contiene un número Impar De unos Eso es interesante Si ustedes tienen Puro uno Puro uno Pero si esa cantidad De uno Es impar Entonces el El EXOR Returna Sale como verdadero Si no va a salir falso Aquí hay algunas propiedades Interesantes Que Que es importante Que las manejen Chicos ¿Ya? Bueno Si ustedes hemos estado Quizás en Un semestre Presencial Aquí hubiese sido El momento Donde hacemos Algún ejercicio En pizarra Pero en este caso Lo vamos a ver Vamos a ver Y De todas maneras No es difícil Esto Tenemos propiedades Por supuesto De Conmutatividad Para LAND Para LOR Tenemos Distribución ¿Ok? Distribución Muy A la misma idea De lo que es Distribución En aritmética Pero se puede Lo interesante Que se puede hacer Incluso también Para OR Cuando el OR Está acá Y el AND Está acá Que También tenemos Identidad ¿Cierto? La identidad Del I Es el True ¿Cierto? True con O sea Cualquier variable Y le agregamos I True Entonces Sigue siendo La misma variable Depende de la variable Al final Lo que va a valer Al final Todo Y equivalente Para la suma Sería con el 0 Las inversas Bueno Sabemos que si operamos Un AND Con su inversa Nos va a dar 0 Sin embargo Cuando operamos El OR Con su inverso Ya Un A OR inverso Nos va a dar 1 Y hay otras identidades Como por ejemplo 0 por A Obviamente va a dar 0 1 más A Nos va a dar Siempre 1 Ok No va a cambiar El resultado jamás O sea En fondo Como que Estas operaciones Absorben Y hacen Insignificante Lo que valga A Eso es interesante Después tienen A por A Igual A A más A Igual A Ok Tienen Propiedades de asociatividad También A por B por C Esto es lo que les decía Que si ustedes tienen Más de 2 operando Esto se va haciendo Asociativamente Y la asociatividad La pueden Hacer como quieran Ok El resultado no va a cambiar Tanto para ahí Como para OR Pero tiene que Mantenerse La misma operación Si es combinado Ahí ya Puede afectar Bueno Y después tienen La ley de Morgan ¿Habían visto La ley de Morgan? Yo creo que sí chicos En el curso A ver No sé si me pueden confirmar La ley de Morgan Es Una manera De Para Aplicar La negación Y como la negación Se distribuye En los operando Y provoca Una nueva expresión Que es equivalente En resultados Pero ocupando Otras operaciones lógicas Y eso conviene Bastante Representar Una En función de otras Como lo ven acá Si ustedes Negan Niegan A y B Lo niegan La negación Por el teorema De Morgan Dice que se puede expresar La negación De esto Se puede expresar Como la negación De cada uno Por separado Y con el operador Opuesto Que sería el OR Y viceversa Si ustedes tienen La negación De un OR Ustedes pueden hacer Algo equivalente Negando cada uno Y cambiando ahora El OR por un AM Y ahí lo interesante De esto Que esto se puede Propagar en cadena A sub Expresiones Entonces Si A y B Fueran Subexpresiones En paréntesis Ustedes recursivamente Pueden ir aplicando Esto Y a veces Eso sirve bastante Para ir agrupando Términ Ustedes tienen Ecuaciones lógicas Quieren irlas Simplificando A veces Pueden llegar A reducirlas Bastante Gracias al Teorema de Morgan Empiezan a encontrar Más asociatividad Entre los términos Bueno Chicos Acá están los dibujos De los circuitos lógicos Estos son los dibujos Estándares Que se ocupan A nivel mundial Ok Entonces Tenemos Seis Operaciones Lógicas En este caso Que son las más importantes Y estos son los dibujos Recuerden que Que a veces Hay cambios sutiles Entre el AND y el OR Y Bueno Después está el NOT Y fíjense que Desde el NOT Hasta el NOR Todos los que son negados Tienen un puntito El puntito Es básicamente La Lo que representa La negación Y el EXOR Es el único Que tiene Que se caracteriza Por tener esa Como esa Eh Lámina Separada Del bloque Ok Ya Acá Acá hay algo interesante Chicos Que es que Tomemos prestado Ok El NAND Creo que Vamos a tomar prestado Sí Vamos a tomar prestado El NAND Acá NAND A con B Se hace un I Y se niega Ok A, B Negado Fíjense Ya Que es interesante Que El NAND El NAND solo Con el NAND solo Podemos construir Todos los circuitos Todos los circuitos Que queramos El NAND solo Es capaz de Emular todo Y como Como lo hace Bueno Aquí está la respuesta Ya Entonces tenemos Eh Tenemos La negación Arriba ¿Cómo se hace la negación? Se replica A con A A NAND A Y eso nos entrega A negado Ok Y ustedes si quieren Después pueden Revisarlo con calma Para Porque ahora como que Me tienen que creer Nomás De repente Puede tomar un minuto Entenderlo bien Fíjense acá Si nosotros Quisiéramos Hacer el 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 I El operador I Lo podemos implementar Con dos NAND Ok Sería A con B NAND Este es un NAND Recuerden Y este es otro NAND O sea solamente Se está ocupando NAND Aquí Es como si Es como una especie Como si fuese un juego Que Les dijeran Traten de implementar Todas las operaciones Ocupando una operación Pero la pueden ocupar Todas las veces que quieran Y acá está El NAND De la primera parte Que lo que provocaría Sería A y B negado ¿No es cierto? Y después Ese Fíjense aquí Que esto es bien inteligente Bien ingenioso Esto Después se mete Como si fuese Se ocupa como La negación Que acabamos de construir Con NAND Acá Se pone A con B negado acá Y A con B negado acá Y eso lo que va a provocar Va a ser la negación De A con B Y finalmente Entonces entrega A y B Y el OR Sigue un poco La misma lógica De tratar de De reutilizar Lo que hemos construido Entonces Negamos cada uno ¿Ya? Con nuestra manera De negar Y luego los ponemos En un NAND ¿Ya? Y acá pasa algo interesante Que Queda A Negado B negado Y Quedan conectados Por un I Pero quedan conectados También con una barra De negación arriba Para todo Para todo Y si ustedes Recuerdan Teorema de Morgan Eso se va a transformar En A más B Si aplica la ley De Morgan De un segundo Un segundo El tiro regreso Ya, ok Estoy de vuelta Entonces ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? Chicos ¿Se puede confirmar? Sí Vale Ok Ya Si es que Están Están un poquito Más callados Hoy día Pero si tienen preguntas Háganlas nomás Ni confianza Ya Entonces Se entendió Eso de aquí Esto de acá Es bien interesante Lo vamos a Terminar de conectar después O de hecho Les voy a decir Al tiro en realidad Ya ¿Por qué? ¿Por qué Pasa esto? O sea ¿Por qué Se quiso Tratar de emular Todas las operaciones Usando NAND ¿Se pueden imaginar Chicos Algún Algún escenario Más del mundo práctico De la industria De la fabricación En donde Esto pudiese ser Como una Un beneficio Finalmente El querer hacer esto Más que un ejercicio Simplemente De desafíos Puedo dar quizás Una pista Como para que Lo vean Por el lado Económico Por el lado Económico De repente Pensar Si tenemos Todo esto Y finalmente Tenemos máquinas Que tienen que Construir Estos Estos Operadores Primero que todo ¿Creen que van a valer Todos iguales En costo De fabricación O creen que Va a valer Lo mismo Tener una máquina Que Fabrique Todos O una máquina Que fabrique Uno solo Si tuviéramos Una máquina Que fabricara Uno de estos Pero muy bien Y muy Eficientemente Y a muy bajo costo Como por ejemplo El NAND Que afortunadamente El NAND Tiene propiedades Interesantes Como esto Entonces podríamos A través del NAND Construir todas las operaciones Que necesitaran ¿Ok? Y eso Efectivamente Lo que se hace Con NAND No sé si han Escuchado De repente Que aparece NAND La palabra NAND En algunos Eh Piezas del computador No sé si les suena Como incluso Eso Lo que menciona Así Lo que menciona Sebastián Lo que menciona ¿Quién? Ok Los SCD Están construidos Con puras Eh Puertas NAND Solo puertas NAND Por eso que se llaman Los que se llaman Como Eh SCD NAND Flash Algo así Es justamente Lo que Lo que les estoy contando Ahora Entonces Eh El NAND Resulta que Es un Es un Una puerta lógica Que Ha sido muy Trabajada A nivel de fabricación Y Y resulta muy beneficiosa Al momento de usarlo En la práctica Bueno La misma historia Que acabamos de revisar Con NAND Puede ocurrir Con el NOR Ya Pero Pero en la práctica Yo he visto Que en realidad Se está ocupando más El NOR Actual El NAND Disculpen Actualmente El NOR Está aquí Como Por si acaso Quizá en algún momento Se usa O O puede que quizá Se esté usando En algunos ámbitos Eh Simplemente no estoy muy seguro Dónde podría ser Pero está la idea Equivalente ¿Ok? Entonces Cómo implementar El negado Cómo implementar El A más B Ya Que de cierta manera Igual se parece Se parece bastante La lógica Y cómo implementar El A y B Ya Simplemente Lo que sí Tienen que tener Ojo Es que Donde antes Digamos Fíjense Este Los patrones De cómo situar Los La En Los circuitos lógicos Y los operadores Es el mismo Fíjense Fíjense como la geometría La ubicación espacial De las operaciones Acá Y acá Pero notan El cambio Importante Cambio importante Fíjense Solamente para si están atentos Cambio importante Fíjense el resultado ¿Ok? Que con el segundo patrón En el NAND En el NAND Con ese patrón Se logra el I En el NOR Se logra el OR Y viceversa Y acá se logra el AND ¿Ok? Ya Vamos a seguir Ya Entonces ahora Vamos a ver Al momento de formar circuitos Existen dos tipos Básicamente dos tipos De circuitos Los circuitos combinacionales Y los circuitos secuenciales Normalmente Yo creo que usted A este punto de la carrera Ustedes han estado viendo Los circuitos combinacionales Si en algún momento Los visitaron Los combinacionales Son Principalmente Las funciones Como las funciones Hechas en circuitos Cuando ustedes Tienen una entrada Y quieren que salga Una salida Entonces Generalmente Los circuitos Combinacionales Tienen una tabla ¿Ok? Lo que se llama La tabla de verdad Que es Todas las entradas La tabla de verdad Lista todas las entradas Que tiene el circuito Si el circuito Tiene tres entradas Ya Entonces recibe Tres líneas Y hace lo que quiere Y hace lo que quiere Por dentro Pero da un solo resultado Por supuesto Entonces Lo Lo que dice esta tabla Dice cuál es el resultado Para cada posible Combinación De esas tres Entradas ABC En este caso Este es un ejemplo Entonces un ejemplo De tres entradas Con un resultado Te sería la tabla de verdad Y Y lo interesante Es que Esto es súper interesante Porque Los circuitos Combinacionales Nosotros los podemos crear Dibujando Dibujando el circuito O sea Si nosotros nos dicen Haga un circuito Que sea capaz De No sé De De hacer la suma binaria ¿Ok? Un ejemplo Ya Nosotros lo podemos hacer Así como Ingeniándola O Podemos hacer Que Podemos hacerlo Como de manera Más o menos indirecta Que es Creando la tabla de verdad La creamos primero Lo que tendría que pasar Para cada entrada ¿Ok? Y luego Nosotros A través de la tabla de verdad Podemos crear el circuito ¿Ok? Y eso se hace Se pueden Construir De De dos maneras La primera Es a través de Lo que se llama Suma de productos ¿Y cómo? ¿En qué consiste La suma de productos? Consiste en Tomar Mirar Todas las filas Donde El El F Vale 1 ¿Ok? Y En el fondo Formar Estos productos A ver Aquí Como que Bueno Ahí estoy marcando Dos filas Formar estos productos Pero Como si fuesen Todos uno Entonces Fíjense Estos productos Se van a sumar O sea Voy a agarrar Un producto de tres De ABC Luego con otro producto de ABC Y luego con otro producto de ABC Son tres filas las que tienen Deberían haber Tres O sea Tres productos Sumados Que serían estos de acá Fíjense Primer producto Segundo producto Tercer producto Ya Entonces Eso que les dije Que como si todos Fuesen uno Entonces Se refiere a adaptar La fila La situación de la fila Para que todos sean uno Entonces si en la fila Que escogimos Tenemos que A es cero B igual uno Y C igual cero Tenemos que adaptar El A y el C Para que sean eventualmente Uno en nuestro término Entonces son negados Fíjense Es menos A Ya Porque están cero B Tal cual Porque ya es uno Y menos C Porque estaban cero Y eso es un término Después hacemos lo mismo Con el siguiente Siguiente fila Acá solamente El A es el que hay que arreglar Entonces Menos A B y C Luego siguiente término A, B Y C negado Que sería el de acá Ya Eso Eso que está acá Es el circuito lógico Fíjense Tenemos negación Tenemos I Tenemos OR Y lo podemos dibujar Sin ningún problema Y habremos creado La función Que responde así Tal cual Entonces si se fijan El camino de la suma De productos Es útil Cuando queremos fijarnos En los resultados Positivos Ok Ahora Eso no quiere decir Que esto solamente Vaya a funcionar Para los resultados positivos La hemos construido Pensando en los resultados positivos Y funciona para todos Todos los resultados Los que dan negativo Y positivo Es la función Completa Y correcta Y el otro paradigma Es construir La Construir el circuito Mirando los resultados negativos Que es equivalente Nos va a dar una cuestión equivalente Pero Mirada desde el otro punto de vista Entonces El producto de sumas Consiste en fijarnos En Ahora en que todas las filas Tengan que dar cero ¿No es cierto? Y de hecho De hecho Pensemos un poco en la lógica Y nos va a hacer sentido Fíjense Volviendo a la suma de productos Cada uno de estos términos Son una fila Entonces Si Si nosotros queremos Que el resultado De Verdadero Nosotros tenemos Estamos diciendo en el fondo Que O queremos que Esta fila sea verdad ¿Cierto? Queremos que esa fila sea verdad O Esta O Esta Y esos O Que yo dije Como Como Oralmente Son estos O de acá Entonces O esta fila O esta fila O esta fila Está como expresado Literalmente en la expresión Si uno El comentario que uno hace Mientras Que En el En el otro Es como todo lo contrario Como Me estoy fijando en los negativos Entonces Si quiero que de falso Si yo quiero que de falso En el fondo Tiene que ser Que O da falso O sea Tiene que dar falso esta Tiene que dar falso esa 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 Y esa ¿Ya? Y eso es importante Porque En el fondo Si no es Si no dio True Entonces las otras Todas las otras tienen que dar false Entonces por eso se forma con i No con o Entonces ahora se construyen Los casos falsos Entonces ahora tenemos que Nosotros queremos que sean cero Los elementos Entonces A, B, C En la primera fila ¿Ya? Que Nos vamos a fijar en esta En esta En estas dos Y en esta última Entonces la primera Son todos cero Así que los dejamos tal cual Y ahora son sumados ¿Ya? Es producto de sumas Después Siguiente Conjunto de sumas Va a venir Cero cero Y con el uno cambiado Bueno y así sucesivamente Fíjense Fue el siguiente término Siguiente Y después está el último Necesita negar todos Porque venían todos Y Y si ustedes después Dibujan el circuito Bueno Les sale el circuito correspondiente Para acá Ahí está el de Suma de productos Del primero Y Acá está el producto de sumas Que es el otro Pregunta Chicos Así como desde lo que ustedes creen ¿Ya? Esta pregunta es más de opinión Así que no 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 hay una respuesta No hay una única respuesta correcta Todo depende como argumento Pero ¿Cuál de las dos ocuparían ustedes En general? En general Más allá de este ejemplo en particular Como en base a qué ¿En qué se fijarían Para ocupar una o la otra representación? ¿En qué se fijarían? ¿Alguna idea? ¿Opinión? En realidad Opinión nomás Puede ser Uno puede responder una cosa El otro puede responder la otra Si cada uno argumenta Pueden ver ambos la razón Yo les voy a dar un punto de vista Por lo menos Para que se lo queden Una pista Para saber con cuál Con qué camino irse ¿Ya? Primero que todo Aclarar que Independiente del camino que uno vaya Va a salir la función correcta Así que De estar correcto Uno va a estar correcto En ambos casos Si en ningún caso Uno se va a equivocar Esto es más de No es tanto como de que Si va a salir bueno Va a salir malo Sino que esto es una decisión De ¿Qué tanto trabajo me va a tomar Llegar a la función? Entonces tratemos de ver Cómo podría tomar menos trabajo Cantidad de operaciones ¿Cierto? Lo que dice Gustavo Bien ¿Qué es lo que estaría Como dictando La cantidad de operaciones Que salen? En base Quizás Fíjense en la tabla Tiene que ver Tiene que ver directamente Con la cantidad de filas Que uno tiene que abarcar En la expresión Entonces En este caso Salió Bueno Tenemos que A todo esto tenemos que contar Bueno Aquí tenemos Dos productos Dos productos ¿Ya? Dos productos Tenemos seis productos Y dos Or Bueno A veces hablo como de fuerza aritmética Pero ustedes me entienden ¿Ya? Y después tenemos las negaciones ¿Ok? Si Contémoslas todas Como que valen Como una Entonces sería Uno Dos 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 Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tenemos once Y acá abajo Bueno Acá abajo Claramente vamos a tener más Ya viendo los or que hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Abajo tenemos veinte operaciones ¿Ok? Entonces Si nosotros Tuiésemos que pagar un precio ¿Cierto? Si cada Cada operación Costara algunos centavos Entonces claramente Tenemos que irnos por la que La que sea más chiquitita Así que ahí hay una motivación Para escoger una de las dos Y eso puede venir dictado por Entonces la cantidad de Filas que tenemos que tomar Dependiendo del Del approach que escojamos Entonces suma de productos Se fijan las que valen uno Suma Productos de suma Las que valen cero Así que Nos podemos ir Por la que tenga menos Eso es una Un mecanismo Algo les iba a decir también Ah ¿Por qué Ya ¿Por qué también estaba correcto Si alguien me decía la segunda? ¿Ya? Porque puede que la La distribución de los costos No sea Uniforme En las operaciones Puede que de repente Una operación Cueste mucho más caro Que otra Y puede ser que Si Si de pronto A ver De hecho Una Dos Tres Cuatro Fíjense que acá abajo Tenemos solo cuatro productos Cuatro AND Uno Dos Tres Cuatro Arriba tenemos seis AND Imagínense por alguna razón Los AND Son súper caros Tan caros Que hacen que las otras operaciones Se vuelvan insignificantes Entonces También sería una Un escenario Donde Donde uno podría finalmente decir Ah Entonces me quedo con la abajo Ya Entonces todo depende Si uno lo tiene que ver ¿Qué es lo que uno está optimizando? Cantidad de operaciones ¿Ok? Ahí nos quedamos con arriba Sin duda Precio total Teníamos que fijarnos En la distribución De los precios De las operaciones Y podría ser la primera O la segunda Ya A ver Sigamos Esta Bueno Esta está de más ¿Ok? Si Esta también Se me colaron Estas Estas gráficas Como de lo que estábamos Ejercitando Antes ¿Ya? Pero en realidad En realidad es como No, en realidad está bien Si es como la implementación De De Algunas de los términos De Ya Ok, no, yo Ya me acordé No, si no estaba de más Esto está bien útil Porque Si ustedes Ya Si ustedes trabajan Estas operaciones Esto es lo otro Lo otro Si ustedes trabajan Estas operaciones Ustedes recuerden Que pueden aplicar Todas las propiedades Que dieron Simplificación Identidad Distribución Teorema de Morgan Ya si ustedes Trabajan estas operaciones Y las Reducen a su mínima expresión Entonces Cada una Incluso esta Que se ve grande Ustedes llegan A lo siguiente ¿Ya? Recuerden Los números De las tablas Esta es la tabla A ver Ah no 11.3 Déjame ver algo Ya Esta Es la Es la primera La primera forma Simplificada al máximo Fíjense que queda bastante Bastante más simple Y esta es la segunda Simplificada al máximo También queda súper simple Entonces De hecho Esta se puede construir Con NAND Es igual que Súper atractivo La anterior se construye Con OR Y con AND ¿Ya? Interesante las dos Bueno Y Bueno y así Ahí está Esto es como un sobrevuelo Por eso no entramos Tanto en detalle Pero si Si yo les Pidiera algo Que les pudiese servir Para El eventual Explorativo Que van a tener Más adelante Yo les aconsejo Que practiquen Algebra Buliana O sea Sean capaces De tomar una expresión Y poder reducirla Porque eso es lo que Van a igual De todas maneras Tienen que hacer En el explorativo Ya Después tenemos Los circuitos secuenciales Que Son Son circuitos Que ya no son como Una pasada De una función No Sino que son Circuitos que pueden tener Retroalimentación Son En ese sentido Son más complejos Pero se ocupan Para otros propósitos Ok Entonces Uno de estos Y de hecho El único que vamos a ver Para quedarnos Con algo más concreto Es el Flip-flop Entonces El flip-flop Es la forma Más simple De circuitos secuencial Tiene variantes Ok Pero todas comparten Dos propiedades Que el flip-flop Es B-estable ¿Qué significa Que sea B-estable Esa palabra Es que Puede ser estable En dos modos Distintos O sea Estable Significa que se queda ahí Estable Y que no va a cambiar Así como aleatoriamente Sino que efectivamente Se mantiene estable En ese valor que tiene Entonces tiene Dos modos de estabilidad No tiene uno solo Por lo tanto Esa B-estabilidad Es Justamente Una Una Un mecanismo Que provee El flip-flop Para representar Una memoria De un bit O sea Un bit Lo puede Representar Con su B-estabilidad Y lo mejor Es que esa B-estabilidad Se puede controlar Se puede cambiar De uno a otro Con impulsos eléctricos ¿Ya? Bueno y después Más parte de su diseño Es que El flip-flop Tiene dos outputs Y siempre son complementarios ¿Ok? Que Un output Es el El true O en realidad Un output Es el valor que salga R por ejemplo Y el otro es el R negado Siempre ¿Qué vamos a ver? Un dibujo Q En vez de R era Q Pero aquí está Entonces tienen Tienen dos señales Una que es R Y otra que es S Y esas vienen por Reset Y Set ¿Ok? Y fíjense que está Retroalimentado ¿Dónde parte este circuito? Ya no es tan fácil Decir dónde parte ¿Cierto? Porque ¿Quién define a quién? O sea ¿Cómo se define Q? Q se define Como el output Que viene de R Y que viene de la salida De S Con la salida de Q ¿Cierto? La salida de Q Con S Forman un 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 nor Aquí hay un nor Que sale Y vuelve Y se junta con R En otro nor Y forman Q Entonces está como extraño Porque ¿Cómo es esto? Sería como Que Q está definido Por el mismo Q también Y Y Q negado También está definido por O sea Ambos están definidos por Q En el fondo Entonces Es como que Es como que Es un ciclo En que no tiene inicio En el fondo Ya pero en verdad Si tiene inicio En realidad Uno le da Uno le fuerza Estados iniciales A este A este circuito Y de ahí en adelante Empieza a formarse Este ciclo Que Como el que comentábamos Que se llama Retroalimentado Y esta retroalimentación Es la interesante Que permite Que Mantener estable Los resultados O sea Podemos mantener Un 1 acá Y un 0 aquí Estable O si de repente Cambiamos una De estas señales Podemos mantener Un 0 acá Y un 1 acá Esa es la gracia También Importante Que lo entiendan Porque pueden haber A futuro Preguntas de esto Pero va a quedar Restringido A este circuito Solamente Al flip flop Más básico Que hay Bueno Y el flip flop Se ocupa En las memorias Chicos Se ocupa Ya Para que lo sepan Es algo que se ocupa Hoy en día Por supuesto Son unos flip flops Un poco más elaborados Pero es el El espíritu Es este Que están viendo acá Ya Ok Entonces tenemos Esto La clase de Idealista Recuerden que esto Lo tienen En Cielo que me dé Así que cuando Cuando vean Esta presentación Váyanse A los simuladores Están súper interesantes Ya Ok Ahora Chicos Vamos a pasar A los minutos Que quedan Necesito Si Bueno Vamos a tratar De hacerlo ahora Pero Ya Si ustedes van a Cielo que me dé Van a ver Un laboratorio Que soy No sé si lo notaron Pero hay un laboratorio Nuevo Que es de PCI Express Y este laboratorio Va a tener Notas Chicos Ok Van a tener Una semana Para hacerlo Pueden trabajar En grupo Y Lo que sí Acá Aquí Aquí Me Ya El punto uno Van a tener que ignorarlo Porque el punto uno Tengo un servidor Que está caído En realidad No tienen para qué Ignorarlo Sino que A partir de mañana Va a poder estar Prendido ese computador Que se me Se me Se me pegó Por algún motivo Que es el de mi oficina Entonces tengo que ir Aprenderlo Pero mañana Lo voy a aprender Ok Pero de todas maneras De todas maneras Creo que Pueden ir avanzando En las En las primeras Preguntas Como Como las dos Y la tres Y de hecho Bueno de hecho Si alguno de ustedes Tiene Tiene algún laptop Con linux Y tiene alguna Tarjeta Envidia Van a poder Hacer el laboratorio Completo En su computador No van a tener Ningún problema Ok El laboratorio Consiste en lo siguiente En que ustedes Van a recibir Un programa Que está programado Un CUDA Ok Ustedes no necesitan Saber CUDA Yo les preparé Algunas funciones De alto nivel Para que ustedes No necesiten Saber CUDA Simplemente Necesitan saber Transferencia de datos Entre CPU Y GPU Y las funciones Están Están entregadas O sea Si ustedes Revisan este código Con calma Van a entender Que se les entregan Herramientas Súper cómodas Como para que no tengan Que todavía saber CUDA Porque no es su obligación Todavía saber Entonces el laboratorio ¿Qué es lo que pide? Bueno Es bien guiado Les va pidiendo Ciertas actividades Primero que programen Programen transferencias De datos Entre CPU Y GPU En ambas direcciones Todas esas funciones De ambas direcciones Están Se proveen Ya en el código Así que En realidad no es complejo Como que no hay que Como que no hay que inventar Nada Nada tan nuevo Simplemente usar Lo que ya está Usarlo bien Y tienen que hacer Estas transferencias Y medir Ustedes tienen que medir Al final Los gigabytes Por segundo Que pasan La tasa de gigabytes Por segundo Que pasa por el puerto PCI Express La idea es que reporten Eso en unos gráficos Y haciendo cierta cantidad De repeticiones Pero esas repeticiones Ojo que son repeticiones No que ustedes Lancen el programa RBC Sino que Son repeticiones internas Internas en el programa Ustedes mandan un argumento Por ejemplo Lo mandan un 10 Y la transferencia Se hará 10 veces Y ustedes miden El tiempo De todo ese bloque De actividad No es que midan 10 veces No es que miden El tiempo 10 veces Sino que Miden una vez El tiempo Para esas 10 veces ¿Ok? Porque así se hacen Los experimentos En computación Uno repite varias veces Para tener un buen promedio Poca desviación estándar Y poco error estándar Eventualmente Ya Esta actividad chicos Bueno Los minutos que quedan Podemos hacer lo siguiente Vamos a Tenemos otro servidor En el que podemos trabajar Que se llama El Guanaco Un servidor Del Instituto de Informática Ese servidor Se puede Se puede entrar Pero Ustedes pueden ocuparlo Sin ningún problema Es un servidor Que tiene Tiene Les voy a mostrar Ahí está Guanaco Tiene 4 tarjetas 2080 TI Es un servidor bien bueno Para cálculo Para cálculo Y GPU Entonces Este lo ocupamos Para investigación Para docencia Para hartas cosas Está como para Multiuso Para Si alguno de ustedes Tuviera que hacer Algún trabajo de título Relacionado a GPU Ejemplo En algún futuro Si trabaja conmigo El servidor va a estar disponible Y bueno Tenemos Tenemos hasta el supercomputador Así que Hardware no nos falta Ahora Algo que les iba Claro Algo que les iba a contar Que Para usar este Yo necesitaría Que ustedes Me manden Sus llaves públicas SSH ¿Saben lo que es Una llave pública SSH? ¿Chicos? ¿No? Ya Ya Pero Ya Pero si saben Lo que es SSH ¿Cierto? Ustedes han usado SSH ¿Eso sí? ¿Se han conectado Un servidor por SSH? No Ya Que bueno que me contestaron Porque así Yo les puedo enseñar bien Entonces Para que aprendan Entonces Lo ideal Bueno Ustedes se pueden conectar A un servidor Por SSH Tanto por Windows Como por Linux Eso no hay ningún problema Pero Generalmente A la larga Es más fácil por Linux Porque por Linux Es llegar a abrir el terminal Poner SSH El usuario Acá Ok Y La IP O Hostname Ok Es básicamente eso Ya Entonces En el caso Por ejemplo En el caso del servidor Guanaco Entonces Yo pondría C Navarro Ya Que es mi usuario Y pondría El hostname Del servidor Que se llama Guanaco .inf .watch .cl En el caso de Guanaco Tiene un puerto especial Porque Para que no sea atacado Ni nada Por los rusos Etcétera Entonces Para que no sea el puerto 22 Que es el por defecto Donde todos los Los hackeos De bots Atacan automático Este tiene el puerto 22334 Pero es simplemente Por ese motivo Entonces hay que especificar El puerto con Menosp Ese Menosp Puede ir Acá adelante Ahí atrás General los comandos Linux Son bien flexibles Con el orden De las opciones Que yo entregué Tiramos Y estoy dentro ¿Ya? ¿Por qué no me pidió Password? Porque El Guanaco En particular Y de hecho El Patagón También Cuando lo ocupen Son servidores Que funcionan Con llaves públicas Hay dos maneras De entrar a un servidor Por Password O por llave pública Por Password No se ha preguntado El Password Yo lo ingreso Y entro Pero con Password Es poco seguro Ante los ataques Porque podría haber Un bot ahí Intentando todo el rato Entrar con root Hasta que de repente Por suerte Un día entra O simplemente Puede dejarlo lento O puede saturar Saturar alguna cosa Del servidor Preguntando a cada rato ¿Cierto? Entonces Para evitar esos ataques Uno puede ocupar Laves públicas Que Lo que es Es que ustedes O sea Cada computador Puede tener Una llave Que es como Piensen como Un carnet de identidad Que pueden mostrarlo No hay ningún problema Es público Por eso se llama Llave pública Entonces cuando Ustedes generan una Ustedes pueden generar Una identificación SSH Que tiene dos partes La parte privada Que esa no se la tienen Que mostrar a nadie ¿Ya? Es como una llave Que solamente es para ustedes Nadie se las Nadie se las debería pedir Jamás Si se las piden Están tratando de Hacer algo Contra la seguridad Y está La llave pública ¿Ok? Entonces ustedes generan Esta identificación Y se generan dos archivos El privado Y el público Bueno, el privado Queda para ustedes ¿Ya? Nadie se los tiene que pedir No se lo tiene que pasar A nadie Pero el público Ese sí se lo tienen que pasar A los servidores A los que quieren entrar Esa llave pública Se copia En los servidores Y Y una vez que está copiada Ustedes después Cuando entren En ese servidor El servidor Va a Identificarlos Automáticamente Va a consultar Esa llave Asociada al usuario Que ustedes tienen Y los va a dejar entrar Automáticamente Con ese computador Del que compartieron Su llave pública Sin pedirle password Y va a ser El único computador Que va a poder entrar Para ese usuario Y así Después si ustedes agregan Otra llave pública Se puede agregar Un listado de llaves públicas Para el mismo usuario Y eso sería Como ir agregando Qué computadores pueden entrar Qué computadores pueden entrar Qué computadores no Entonces Ya, entonces Para generar La llave pública En Linux Bueno Primero que todo Todo el proceso de conexión Y lo que acabo de decir También se puede hacer En Windows Y ahí en Windows Como yo no lo ocupo Para estas cosas No sé Cuál es la manera Actual de hacerlo Yo me acuerdo De un momento Que se hacía con software Que se llama Cutie Que es software gráfico Con menús Botones Y uno escribe ahí La IP En algún lado El usuario En otro lado Y le pone Conectar Pero es la misma idea Me preguntan Si hay problema Con máquina virtual No hay ningún problema Se puede hacer Perfectamente Con máquina virtual Y debería funcionar Y debería funcionar Ok También tienen En el caso de Windows Tienen también El subsistema Linux De Windows Ok Que he escuchado Algunos alumnos Lo ocupan Y me da la impresión Y me da la impresión De que anda Bastante bien Porque es Es un entorno Linux Pero mucho más Nativo a Windows No necesitan Ni máquina virtual Ni nada Ya Entonces Chicos Queda poco tiempo Pero les voy a pedir algo A ver Y a los que están en Linux O los que pueden usar Linux ¿Cómo generan su llave pública? Yo les recomiendo Que la generen así Mira De hecho voy a Voy a dejar esto Voy a dejar eso En el Slack Para que lo tengan a mano Entonces Generar llave pública Ok En Linux Sería Eso Y en Windows Digamos En Windows Tienen varias opciones Pero Claro Básicamente sería PuTTY Si no sería Windows Subsistema Linux Si lo que se llama Y lo O lo otro sería Máquina virtual Máquina virtual Virtual Y Usar El comando De Linux Ok Ya Para PuTTY Y Para Esperen Para WSL También Usar comando Linux Debería funcionar Pero para PuTTY Tienen que ver ahí El manual Ok El manual O sea La página Seguro que es una pregunta Típica Así que no Va a ser extraño Y lo van a pillar Bien rápido ¿Qué pasa cuando ustedes Escriben eso? Ok Entonces ustedes Voy a Darles un ejemplo A ver Estoy en Voy a entrar Guanaco Voy a entrar Bueno Piensen que estoy como en un laptop cualquiera Ya Entonces ustedes hacen Déjenme ver Ya Ya hacen SSH Vamos a copiar el comando acá Ahí Ya SSH Keygen Menos T Menos T es por el tipo El tipo de clave que vamos a generar Vamos a generar una clave que es más moderna Que se llama ED25519 Siempre se llama así Ok No es un nombre que hay inventado ahora Es una codificación de una clave De criptografía La gracia de estas claves es que son más cortas Son mucho más fáciles de manipular Ya porque la clásica Es la clave RSA Pero que es como un párrafo bien grande Que realmente Cuando uno lo copia Y se lo pasa a otra persona Generalmente La mitad de las veces Siempre viene como un error Entonces Esta es mucho menos probable De equivocarse Ustedes apretan Y hagan todo por defecto Ya me pregunta Que se va a guardar ahí Se va a guardar ahí Algún passphrase Nada Apretan enter De nuevo enter Ya Apreté tres veces enter Nada más No ingresé No ingresé ninguna cosa Y ahí terminó Y ustedes se preguntarán Ya ¿Y dónde quedó entonces Mi llave pública? Ese dibujo ¿Qué es esa cuestión? Ya el dibujo es como una Tomen la hora como Como una info Adicional nomás No lo van a ocupar ese dibujo Podría eventualmente Servir para algo Pero Por ahora no Lo que ustedes Necesitan ¿Ok? Es poner atención Dónde quedó guardado Su llave pública Y su llave privada De hecho Siempre va a quedar Almacenado Dentro de la carpeta .ssh Ahí Una carpeta secreta Que parte con Ustedes saben que las carpetas Ocultas en Linux Parten Con un punto Ya Entonces En su home Dentro de su home En la carpeta .ssh Ustedes ahora van a encontrar Dos archivos Que se generaron Ya Si se fijan La hora y la fecha Se generaron recién Hace un rato 11.24 Está medio Sí Está medio ¿Es esa hora o no? Estoy Está medio adelantado Entonces Fíjense Hay dos archivos Está el id Ed 25519 Esa su llave privada Esa no se la pasen a nadie Pero la que La que tiene Extensión .pub Esa es la que hay que copiar Y la hay que enviársela Al administrador del servidor En este caso a mí Entonces ustedes Se fijan Si quieren ver el contenido Bueno Veamos el contenido De la privada también Si no hay ningún problema ¿Ok? Esa es la llave privada Pero esa no hay que pasarse a la nave ¿Ya? La que hay que pasar Es la Pública Que afortunadamente Es mucho más pequeña Entonces eso Eso que está ahí Ustedes lo copian Tal cual ¿Ah? Tal cual Incluyan eso Incluyan todo Es la línea completa Todo eso Ustedes lo copian Y me lo mandan por Slack Escríban Escríbanmelo Ojalá que sea Uno por grupo ¿Ok? Uno por grupo Y si no Si van a entrar Todos en el grupo Con sus computadores Mándenme todos Nomás los del grupo No hay problema Pero escríbanmelo Mándenmelo Y ojalá me lo pueden mandar Como comentario Slack Así Como código ¿Ya? Porque así es más fácil Yo entender Qué es y qué no es También Entonces Me lo mandan Y yo hago mi pega Aquí por el lado Del servidor Que bueno Para que sepan Nomás Ya pero Hasta ahí se acaba La pega a usted ¿Ok? Hasta ahí Me mandan eso Y después van a poder Entrar a Guanaco ¿Cómo se entra a Guanaco? Se entra así Hacen SSH Su usuario Ah Ya El usuario en realidad Es uno solo Es Todos van a compartir El mismo usuario Info 128 Ok Guanaco .inf .batch .cel Así que Todos van a entrar Todos van a ver El mismo home Un home compartido Pero dentro de ese home Yo les dejé carpetas separadas Grupo 1 Grupo 2 Hasta el grupo 8 Cada grupo Cuando entre Se va a tomar Una de esas carpetas Cuando se tome la carpeta ¿Ya? Pongan Cámbianle al título El nombre A la O sea A la carpeta Como que Agréguenle Una No sé Una extensión Que diga Tomado O reservado ¿Ok? Para que Así los otros grupos Ya sepan Cuál es no tomar Ya Eso Y el puerto Ahí Si ustedes Escriben eso Y si su llave Es pública Yo ya la agregué Van a entrar Sin ningún problema Yo les mostré Acá un ejemplo Voy a salir De Guanaco Voy a entrar De nuevo Guanaco Pero voy a entrar Como les dije Ahí Entro Estamos dentro Fíjense ahora Hay un lab Que se llama PC Express Entra en ese lab Van a estar dentro Y ahí dentro Van a encontrar Esas 8 carpetas Entonces Cuando ustedes Encuentren O sea Entren Y quieran Reservar Una carpeta Para trabajar Por ejemplo Entran Ya Supongo que Estoy siendo Alguno de ustedes Entro a la carpeta 1 Ya obviamente No está tomada Así que le Cambian el nombre Grupo 1 Entonces La llaman Grupo 1 Reservado ¿Ok? Reservado Ahí Y ya quedó Reservado ¿Ok? Entonces ya Ya pueden trabajar Ahí tranquilo El resto de los grupos Ya no debería entrar A esa Sino que quedó Para usted Y ahí Ahí está la copia El lab ¿Ok? Lo mismo que está En el SIDU Que me dé Está listo Pueden compilar De hecho Pueden ejecutar ¿Ya? Y no va a pasar nada Porque están Están vacías Las implementaciones Que ustedes Tienen que completar Así que Está todo andando ¿Ya? Ya yo voy aquí A revertir ese cambio ¿Sí? Ahora Si no le voy a quitar Esa carpeta Grupo 1 Y ahí está Preguntas chicos Preguntas Sobre el lab El lab está bien indicado En el DXT ¿Ya? El plazo es Hasta el otro jueves 24 de junio Creo que es suficiente tiempo De hecho Yo lo que les recomiendo Es que aprovechen Este fin de semana largo Se juntan en grupo Hacen su reunión Zoom Teams Lo que sea Y trabajen Unas 2-3 horas Y lo tienen listo Así ¿Ok? Y lo hacen con calma Esa es más o menos La cantidad de tiempo Que yo creo Que deberían destinar 2-3-4 horas En la parte práctica ¿Ok? Después Tienen que redactar Un breve informe De no más de 3 páginas Ya Esa es súper buena pregunta Lo que pregunta Jorge Que ¿Tienen que subir Su propio código? No Tienen que Está listo Cada carpeta de grupo Fíjense Cada carpeta de grupo A la que entren Yo ya les hice una pega Aquí les facilité todo Cada una de esas carpetas Tiene adentro todo No tienen que copiar nada Ni traspasar nada O sea Te entran la que sea Y está el laboratorio copiado Con el enunciado Con todo ¿Ok? Con lo mismo Pueden compilar ¿Ok? Y ejecutar ¿Ya? Así que Cada uno Tiene la La Como la El lab En versión Inicial Como Lo que hay que hacer En el fondo Así que cada uno Trabaje en su carpeta Y respeten No más Que los otros grupos Están trabajando En sus propias carpetas Cada uno sabe Que está trabajando En la que le corresponde ¿Ya? Así que Eso Eso chicos Si alguno Tiene laptop Donde pueden trabajar En En Linux Aquí me pregunta A ver Pero para modificar El contenido de archivo Ah Ya Para modificar El contenido de archivos Recuerden que ustedes Si están conectados Quizás esto es algo Que puede ser nuevo Para ustedes No estoy muy seguro Quizás me preguntan ¿Y cómo Programo? Una acusación ¿Cómo programo? ¿Eso? Ya ¿Cómo se programa Cuando está así? Ya ¿Tienen que ocupar BIM? ¿O tienen que ocupar Nano? Yo les recomiendo Pídense por una A las dos Nano Es mucho más fácil Nano Es súper fácil ¿Ya? Pero Pero no les entrega Tanto poder De programación BIM Es un poquito Más complicado Aprender al inicio Pero les entrega Mayor recompensa ¿Ok? Ustedes como informáticos Chicos Sí o sí Tienen que Aprender a programar De esta manera Porque Ustedes Van a pasar Conectándose A servidores De distinto tipo Todo el rato En los próximos Digamos Mientras más Se acerque Su Su momento De Titularse Así que Programen Con una De las dos Y traten De acostumbrarse Y aprechen De aprender Si ustedes Escogen BIM Entran Tal código Y se pueden Aprogramar Nomás Bájense Un pequeño Tutorial De BIM Para hacerlo Básico Si no Se ocupa Nano Nano El nombre De archivo Y se pueden Aprogramar ¿Ok? Nano Es más como Un bloc de nota Es igual Al bloc de nota ¿Ok? Así que Es fácil Simplemente Tienen que saber Cómo salir Y guardar Control X Y si hicieron Algún cambio La preguntar Yes o no El BIM No se puede Salar De nota Es como Que tiene Una Son combinaciones De teclas De hecho Para ponerse A escribir Tienen que Tienen que Habilitar Por ejemplo Aquí Ustedes entran En BIM Y no pueden Escribir Inmediatamente Tienen que Entrar Al modo De escritura Que es Apretar La I Apreten La I Y ahí abajo Sale insert Y ahí Pueden poderse Escribir Después apretan Escape Y como que Están en el Modo Administrador Y como que No pueden Escribir Lo que apreten Con las teclas Van a ser Comandos De Shortcuts Como acciones Por lo tanto BIM A la larga Les entregan Más beneficios Entonces Esas funciones Que están acá Ya están hechas Ustedes las usan Como herramientas Todas esas De ahí Ustedes tienen que Programar Realmente Aquí En el Main De hecho Acá dice Programar Lab Aquí Ahí hagan Todo su Experimento De la manera Que se les pide Ya chicos Así que Bueno Está un poco Pasado Pero eso Va a ser Su Actividad Y con eso Ya nos vamos Acercando A tener Todas nuestras Notas Si tienen Dudas No duden En preguntarme Mándenme Su llave Pública Y de todas Maneras Yo les Igual Posiblemente Mañana Yo les hablé De un computador Que estaba Apagado Bueno Ese computador Apagado También puede Que lo prenda Mañana Y también Sería un Segundo Computador Para que Tengan Para trabajar Pero ya Tienen El guanaco Solo Tienen Que enviarme La llave Pública Ya chicos Eso sería Que estén Bien Estamos En contacto Que tengan Buen fin De semana Chao Profe Chao Cuidense Nos vemos Chao No Si Fin